Andrés Manuel López Obrador, el pasado primero de julio arrasamos con las elecciones en el congreso donde Morena prácticamente tiene la mayoría y la voluntad del pueblo. Desgraciadamente en Puebla hubo un fraude fragado por el señor Moreno Valle y donde impuso a su esposa. El día de las elecciones hubo más de 15 personas que perdieron la vida en manos de sicarios de Goberbala, aterrorizando a las personas de diferentes zonas del estado de Puebla, intimidando el vuelo. Conforme a ello, Arturo quiere imponer a su esposa gobernando desde Nueva York. La decisión aquí es no reconocida y le pedimos al señor Overbala que aclare todas las inconformidades, todas las cosas que están pasando en Puebla y que hagan unas elecciones limpias. Si ellos ganaron, que demuestren limpiamente que ganaron sin violencia, pacíficamente, como el movimiento de Morena, se caracterizó sin violencia. Y pienso que vamos a tener un futuro para México. Hay grandes proyectos. Andrés Manuel López Obrador está muy interesado en la comunidad mexicana en poder que la gente ya no emigre para acá, sino nos quedemos allá. Y los que estamos allá, podamos regresar allá. Ojalá y se logren todos sus proyectos. Y les agradecemos por todo el apoyo durante todos esos meses que nos dieron ustedes aquí, especialmente a la comunidad de Puebla. Y bueno, estamos con ustedes. Y gracias por todo. Aquí Tomás les va a dar un comentario breve. Muy buenas tardes. Solamente comunicarles que en este momento estamos haciendo historia. Primera vez en México. Las elecciones han sido democráticas y muy arrasadoras. Del extranjero tuvimos casi 100 mil votos. Y aún así, el INE nos robó casi 800 mil votos. Que no nos permitieron llegar a México. Pero estamos haciendo historia. No vamos a permitir el robo en las elecciones de Puebla. Moreno Valle, alias Moreno Bala, impuso a su esposa como gobernadora. Nadie recuerda ni su nombre. Nadie la conocía. Nadie sabía de ella. Pero hay que estar presentes en esto. Y hay que seguir adelante en esto. Y dar seguimiento que esto no siga sucediendo. Y el mensaje para Moreno Valle es que Nueva York está con Miguel Barbosa. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que han estado aquí. Bueno, el evento continúa. Es cultural, totalmente gratuito. Y para toda la comunidad hispana. Y en especial para la comunidad mexicana. Gracias. Gracias. Gracias.